Hola, hoy vamos a hacer el desafío 19 que dice ¿Qué pesa más? El dueño de la tienda de abarrotes del pueblo está haciendo una tabla para saber rápidamente el peso de uno o varios costales que contienen azúcar, trigo o maíz palomero. Ayúdenla a completar después, ayúdenla a completarla y después contesten la pregunta. Nos marca esta tabla. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por los datos que sí tenemos. Aquí nos dicen que un costal de azúcar cuesta 21 y luego nos dice que 63, pero 63 pues no sabemos cuántos costales sean. Pero nosotros conocemos una tablita, no sé si se acuerdan que decíamos la regla de 3 y decimos así, Si un costal pesa 21 kilos de azúcar, 63 kilos, ¿cuántos costales serán? Multiplicamos, recuerden, este por estos, son los números que están cruzados y los dividimos entre el que está solo en diagonal con el número que no conocemos. Entonces vamos a dividir 63 entre 21 y decimos, 63 entre 21 pues más o menos podemos ver que el 2 y el 6, el 2 por 3 son 6, entonces decimos 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 63, menos 63, 0. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que aquí son 3 costales por 63. Ok, le ponemos 3, entonces 3, 63. Ahora ya sabemos que el kilo, el costal, perdón, trae 21 kilos, 5, ¿cuántos serán? Volvemos a la tablita, 5 por 21, porque es como si estuviera así, vamos a dividirla entre 1, pero recordamos que multiplicar o dividir por 1, nos queda lo mismo. Entonces hacemos 21 por 1, perdón, 21 por 5, 21 por 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105. Entonces aquí son 105, ahora 420, ¿cuántos serán? Pues igual la tablita diría, si 1 son 21, 420 ¿cuántos serán? Sería 1 por 420 entre 21, pues aquí nada más dividimos 420 entre 21. 21 entre 42, 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 42 menos 42, 0, bajamos el 0, no cabe y lo subimos, son 20. Entonces, 20 costales son 420 kilos, ya terminamos el azúcar. Ahora el trigo, del trigo conocemos que son 170, en 5 costales son 170, ¿cuántos serán en 1? Aquí podemos, voy a tapar tantito esta tablita para que no nos confundamos. Ok, así le tapamos ya el de azúcar que no necesitamos para no distraernos. Y seguimos con el trigo, ya conocemos 5 costales son 170, vamos a hacer la tablita de 3, que como les decía, se pone, con los conceptos que ya tenemos, vamos a formar nuestra regla de 3 simple. Y decimos, si 5 costales son 170 kilos, un costal, ¿cuántos serán? ¿Sí? Estamos haciendo esta, si 5 costales son 170, un costal, ¿cuántos serán? ¿Qué hacemos? Dijimos, multiplicamos así cruzados y dividimos entre 5. 1 por 170 es lo mismo, entonces vamos a pasarnos a la división, 170 entre 5, 3 por 5, 15, 17 menos 15, 2, bajamos el 0, 20 entre 5, 4, 4 por 5, 20, 20 menos 20, 0, 34. Entonces, un costal de trigo pesa 34 kilos, ahora ya sabemos que 1 pesa 34, 3, ¿cuánto será? ¿Qué hacemos? Aquí directamente se ve la regla de 3, si se fijan, multiplicamos 3 por 34 y dividimos entre 1, pero pues ya no vamos a dividir entre 1. 34 por 3, ¿cuánto es? 34 por 3. 3 por 4, 12 y llevamos 1, 3 por 3, 9 y la que llevamos 10, 102. Entonces, en 3 costales de trigo son 102 kilos. Ya tenemos el de 5, ahora el de 20. 20 costales, ¿cuántos serán? Y aquí directamente multiplicaremos 20 por 34 y pues no lo vamos a dividir entre 1. Entonces, lo hacemos y decimos 20 por 34, 4 por 0, 0, 4 por 2, 8, 3 por 0, 3 por 2, 6, 0, 8, 6. 680, son en 20 costales de trigo. Bueno, ahora vamos con el maíz palomero. Vamos a tapar también esta para que no se nos, no nos distraigan. Y aquí que conocemos, conocemos que el maíz palomero, 3 costales pesan 78, ¿cuánto pesará 1? ¿Qué haríamos con la tabla de 3? Lo que conocemos sería 1 por 78 entre 3. Entonces, 1 por 78, 78. Vamos a hacer la división entre 3. Y decimos, 78 entre 3. 7 entre 3, 2. 2 por 3, 6. 7 menos 6, 1. Bajamos el 8. 3, ¿por qué nos da 18? 3 por 6. 6 por 3, 18. 18 menos 18, 0. Son 26. Entonces, el maíz palomero, de un costal, pesa 26. Vamos a ver, 5, ¿cuántos serán? ¿Qué nos dice la tabla? Multiplicamos este por este, ¿verdad? Y dividiríamos entre 1, pero ya no necesitamos. 5 por 26. ¿Cuánto es? 26 por 5. 5 por 6, 30. Y llevamos 3. 5 por 2, 10. Y 3, 13. 130 son en 5 costales. 5 costales de maíz palomero son 130 kilos. Y por último, 20. 20 por 26, para saber cuántos kilos son. 6 por 0, 0. 6 por 2, 12. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 0, 2. 520 son en 20 costales. 520. Ahora sí destapamos. Ya terminamos nuestra tablita. Así queda la tabla. Nos pregunta, ¿qué pesa más? 4 costales de maíz palomero, 5 costales de azúcar o 3 costales de trigo. Bueno, vamos a ver. Dice, ¿qué pesa más? 4 costales de maíz. ¿Cuánto pesan los costales de maíz? 26. O sea, hay que hacer 26 por 4, ¿verdad? O 5 costales de maíz palomero. O 5 costales de azúcar. El azúcar pesa 21. Entonces, 21 por 5. O 3 costales de trigo. El trigo pesa 34. Entonces, 34 por 3 costales. Vamos a ver qué pesa más. Esto nada más hay que hacer la multiplicación y comparamos. ¿Les parece si lo hacemos por esta vez así lineal? 4 por 6, 24. Y llevamos 2. 4 por 2, 8. Más 2 que llevamos, 10. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 3 por 4, 12. Y llevamos 1. 3 por 3, 9. Y más la que llevamos, 10. ¿Cuál pesa más? El de 21 por 5. ¿Qué es? El azúcar, ¿verdad? Los 5 costales de azúcar. Pesan 105 kilos. Esa sería la respuesta. 5 costales de azúcar pesan más. Hasta aquí sería este desafío 19. Que ya con este damos por terminado el bloque 1. Muchas gracias. Hasta el próximo video.